¡Gracias! Nace para ser eterno, que conmueve, empuja, seduce y contagia. Allí está de nuevo Martini Puzza, símbolo y figura de un club inolvidable. La impronta de los primeros años de Beja Hernández y la vigencia inigualable de Raúl López. El recuerdo de Chamaco y Chipi González, el goleo del negro Alsina, la versatilidad de Franco Penacchioti, la afinidad del loco Montenegro y la conducción de Chiche Piña y Rubén Galucci. Los guerreros levantan ahora la espada y avanzan. El público colma las tribunas del José Martínez, el aliento desafía límites, el grito es un manto que los cobija. Juegan ellos, jugamos todos. Podrás quererlo, podrás amarlo, podrás resistirlo, pero nunca jamás podrás ser indiferente a este club. Villamitre es cultura, identidad y pasión. Y la pasión es algo que no se compra ni se negocia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!